Nunca me han impresionado mucho tus besos Al final siempre tienen un gusto raro Una etiqueta bonita para un vino barato Y cuando el corazón me arrodilla Mi amor arrodillado entra en su justa medida De repente esas ganas de herirte Hay cosas que has cambiado demasiado Vete mejor de mi lado No soy quien ataques campeón No soy, no soy quien me andas buscando No soy quien andas buscando No soy, no soy, no soy, no soy, noiği No pienso soportar tus chantajes No cargues con toda la culpa Casi todo en el mundo se pudre No es culpa de nadie De repente estas ganas de irte Hay cosas que han cambiado demasiado Vete mejor de mi lado No soy quien andas buscando No soy No soy Quien andas buscando 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 No soy No soy No soy Quien andas buscando No soy Quien andas buscando Lo soy Quien andas buscando No soy, cuena latistrando No soy, cuena latistrando No soy, cuena latistrando No soy ¡Gracias!